Vamos a ver si conseguimos la racha de 5 La racha de 5 muertes Vamos por aquí La racha de 5, venga, va, va, va Voy a intentar apoyarme también en mis compañeros Porque así es más fácil todo, tío ¿Le toco una vez? ¡Hostia! Vale, ya le he pegado una Vale, se lo dejo Y ya eso me contaría, en teoría Vale, ¿y hay otro? ¿Buena? ¡Hostia! No quiero morir, en verdad ¡Ah! Igual muero, eh ¡Compañeros! ¡Cúrate! Me voy a dar un golpe al otro Corre, corre Tengo dos aquí ya, eh ¡Coño! ¡Corre, Pérez! ¡Capturando! ¡Cuírate, cuírate, 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 Pérez! ¡Hostia! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! A ver cómo está esto ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Me revienta! ¡Largo, largo, largo, largo! ¡Me ha dado unas cuantas que... ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me he perdido la zona B! ¡Dónde está mi equipo! Está arriba en A, vale Y Lara se ha sido eliminado No, aquí no me puedo curar Vale, que puse Voy a ir a los ratillas, gente Es lo que hay Quiero conseguir la puta racha esa A ver si es en dominio A ver, aquí qué pasa ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que me tira! ¡No, que me tira! ¡No, no! ¡No! Vale, va Next Venga, reseteamos a cero, tío Vamos a resetear a cero A ver si volvemos a conseguir bajas A ver, tú Ven aquí ¿Estás tú solo? ¡Coño, no! No estás solo, no ¡Hostia! Nada, me van a hacer Nada, nada, nada Me van a dar por el culo No, tío Y encima el gladiador, tío Que es que le tengo un asquito Venga, hasta luego ¿Cómo me ha matado, tío? ¿Me ha soplado o algo? Venga, va Volvemos a resetear a cero ¿Lo conseguiremos en esta partida? Voy con el snaker Vamos a ver Vamos, pase a apoyar A nuestro compañero Gracias por salvarme Gracias por salvarme Mierda No No, tarde ¡No, tarde! ¡Dios! Me ponen nerviosos Buenas ahí, Adrián Muy buenas, tío Estamos jodidos, tío Oye, Adrián ¿Tú sabes la misión de matar a cinco sin morir? Racha de bajas de cinco sin morir ¿Sabes cómo se hace? Por curiosidad Vamos, macho Uf, la han enviado Voy a ir a ver ¡Hostia! ¡Equipo reagrupado! En Transistencia y Muertes te cuentan ambas Pero en cualquier dominio En cualquier modo de juego Porque yo en asalto lo he hecho Y no me ha contado, tío Ahora estoy probando en dominio Pero en dominio es más difícil Creo En dominio no me está saliendo la racha A ver Una Venga, va Intenta hacer los combos bien, Pérez, coño Bravo ¡No! ¿Dos? No me puedo curarme No Abajo, 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 abajo Habéis perdido la zona A Habéis capturado la zona B Pero bueno ¡No, no, no, no! ¡No, la racha no! Es imposible, tío En dominio es muy jodido, tío Yo creo, no sé O tengo muy mala suerte yo O Es más complicado Porque es que en muchísimas ocasiones Te enfrentas en uno contra dos Uno contra tres Los aliados Obviamente es normal Porque está el punto A, B y C Entonces Los aliados nos dispersamos demasiado Entonces En muchas ocasiones Te vas a enfrentar Uno para tres O uno para dos Y en este juego No puedes en plan Correr fácilmente O sea Aquí te enfrentas sí o sí Contra dos Hidratación Necesito hidratación, la verdad Gracias, Snickers En principio Es en todos los modos De cuatro contra cuatro Pero no te lo aseguro Dominio seguro que sí Pues tendré que seguir Intentándolo aquí en dominio Tío Estos van a seguir jugando con Uff Pues se han pirado unos cuantos Vale Hay nueva carne Menos el que enséi Que el que sigue era Estaba bien Y aquí Vamos aquí a ver ¿Estás en Ticor? Vale, Snickers Tío Pues si el resto quiere Entrar contigo Sin problema Yo prefiero estar solo De momento Ya montaré parties Para estar en grupo Y demás Para jugar juntos Pero de momento Vale Venga, volvemos Y no he hecho lo del agarre Tío Me gustaría probar lo del agarre También ¿Qué nivel tengo ya El personaje este? ¿Dónde lo pone? Ah, sí Lo tengo al prestigio 6 Y nivel 11 Vale A ver si lo subo al Aunque ya en el 6 Me están dando Armaduras Doradas ¿Estáis full? Sí, estamos full Estamos full Gidrian Avísate si queda hueco Vale Estoy de momento Poniendo Un límite de nivel Para que no me toque Con gente tocha Y eso O sea, 10 niveles por encima Por ejemplo Cosas así No hay problema Pero de momento Luego más tarde Sí que haremos una party A ver si consigo esta misión Y más adelante Hacemos una party De Un grupo de De niveles Infinito En plan Para que me la metan dobla ¿Sabes? Que ya me la están metiendo dobla Con este nivel Imagínate con lo otro Pero por lo menos así Juego con niveles altos también Y así Aprendo Al final Porque veo lo que hace el resto Dejen el resto de niveles altos Y al final Voy aprendiendo por Por dureza O sea Que Idrian ¿Tú qué nivel eras? Que no me acuerdo bien Eras 60 o así ¿No? Puede ser O 100 O 100 O algo No Mátame Mátame Por favor Esto que guapa La Que guapa ¿No? La skin Que lleva De armadura El Kensei ese ¿No? Está muy guapo Tío Las vestimentas y todo En el juego Ah 45 45 un poquito alto Te pongo en la parte De que me la metan doblada Te meto en la parte De que me la metan doblada Eso va a ser La parte oficial ¿Vale? Luego montamos ese grupo Este Ah Me ha evitado No Ah pues si Lo he conseguido No tío Estoy solo con el Vete coño Se ha quedado ahora Este cabrón Se ha cogido el relevo Te voy a meter el doble Ah No me baites No 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 Ah Es que tío La tiene muy larga Y la katana también Nah No voy a conseguir la racha Aquí ni de coña Vamos En cuanto que pasaste 30-40 Ya la ampliación Desnudo casi Si no Pues ya me la meten La doblada Igual no debería De rushear tanto El nivel Entonces En plan Debería de Aprovechar Y practicar A estos niveles Y no buscar Tanto subir El guardián Porque si no A partir de que nivel 30-40 Vale No pero aún me queda Para eso coño Soy 7 No O 8 Puto Joder No 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 Si es que Si me la meten doblada aquí Me siento Contra niveles Altos Es que Ahora mismo Que voy a ir desesperado Haciendo la misión esta De racha Si no Si no jugaría más En plan Concerto Concentrado Yo creo que es la palabra Concentración Para hacer los combos Bien Baitear Pin Pan Bloquear Estarían más concentrados En eso Y jugarían mucho mejor Si no estuviera Pensando en Tengo que hacer la puta racha Tengo que hacer la puta racha Yo nunca lo pienso Y siempre las hago Si Pues eso es lo que debería hacer yo Es mi consejo Bye Yo he capturado la zona B He capturado la zona B Capetal deinem No hay Hu Tienes que hacer No hay En Tienes que hacer Tienes que hacer Mal No, 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 no ¿Cuántos KS6 hay? No, me he matado Ala, racha afuera Detrazo, muy buenas, tío ¿Esto cuenta como que sigo con la racha? ¿O no? Porque realmente me han revivido Habéis capturado la zona B Habéis perdido la zona A Tres segundos Uy, me empiezan a sudar las orejas y todo Ahí No, hombre, no Oh, Dios Qué rabia, tío, cuando estoy con un duelo Y nos viene otro por ahí, tío Me están calentando las orejas, tío Y lo que no son las orejas también A ver, vamos a ir No, vamos a ir a Está ahí en HT Vamos a darle ¡Vamos, Nacho! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uf, cuidado, Nacho! ¡Mierda, tío! ¿Por qué no le das con...? Es mucho más sencillo Ah, con el mando No, no, Adrián Me acostumbré a ya teclear ratón, tío Y la verdad que... No sé Está bien, tío O sea, en plan No es un juego que te obligue 100% a mando Quizás es más fácil para aprender Pero una vez que aprendes con tecleo y ratón Yo creo que... Es... Es algo que no... No... No es realmente una diferencia muy abismal de... Yo creo, eh A mi parecer Que hay mucha gente que me ha dicho lo del mando ¡Fua, tío! Horrible, eh Esa partida también horrible Lo siento por las de mi grupo, tío Porque estoy haciendo unas partidas de mierda Pero bueno Bueno, si está adaptado para ambas, desde luego Sí, sí, por eso Creo que para aprender Creo que es más fácil Mando Pero para los que somos jugadores de teclado y ratón de siempre Yo creo que al final te acostumbras bastante bien Y yo mando hace mucho tiempo que no juego O sea, juego Solamente algunos juegos exclusivos aquí en directo Y cosas así en la Play 5 y eso Pero... Pero... La verdad que en teclado y ratón Me estoy adaptando bastante bien en For Honor Creo que está... Me subí la sensibilidad y todo eso También Uf, cómo lo anda La sensibilidad creo que me la aumente bastante Ay, no puedo verlo ahora Realmente me lo recomendó No me acuerdo quién Alguien del streaming Me recomendó que hay una opción Que lo que haces es Que sea más rápido cambiar de lado Con el ratón No sé si me entendéis Supongo que sí O sea, para cubrirte, ¿sabes? O para cambiar la dirección del ataque Cabrones, vais para... A daros de hostias todo el rato Ya, ya no sé nada Para aprender yo creo que es mejor jugar uno contra uno Sí Sí, 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 sí Lo que pasa es que Yo como estoy haciendo lo de las misiones y todo esto Pues... Joder No he hecho ninguna eliminación como pesado, tío Me cago Nos metemos en... Aquí Este es el mismo, ¿no? No, este es otro Con los que estoy jugando Por favor, unirse al canal de voz Para poder comunicarnos bien A ver Cuando juegas con gente random A ver, una comunicación la verdad que está bien Para saber dónde vamos, tal Mira, yo me voy a meter Va, Snickers, espérate Hola, hola, hola Hola, buenas Espérate Te muevo al... Bueno, vamos al de dominio Abajo Eh, eh, ¿qué? ¿Qué pasa? Si no, no como una cama Pues vamos a ir como al culo Ya, 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 ya O sea, ya Bien, lo que pasa Bien, lo que pasa C'está bien Bien, lo que pasa O sea, ya Bien, lo que pasa Bien, lo que pasa Vale, esto aquí El link de Discord, Nacho Espérate, te lo paso por aquí Ahí tienes el comando ¿Qué nivel son estas gentes? Vale A ver, la idea La idea es no ir yo nunca solo O sea, que hay que te acompañe Necesito un guardaespaldas Vale, vale, me ocupo de eso Hoy es domingo, ¿no? Vale, va Yo tengo un día de la mundial en mi casa Pero vamos, con no ir cuatro todo el rato A una bandera, vamos bien El tema es que yo necesito eso, Lara O sea, hostia, yo cago viniendo aquí ¿Alguien ha ido A? ¡Hostia! Vale, vale, vale Uf, aquí hay dos, eh El Kensei y el Orochi Uf, yo el Orochi Lo odio Vale Nooo, me ha metido la Ay, no Está un toque el Orochi Se va corriendo Se va corriendo ¿Me, me, 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 me ¿Revives? Ah, a ver que te estás jugando Sí Están literalmente capturando antes Habéis capturado la zona C Uf, a ver Hostia, no lo ha dicho ahí Vale, perfecto Vale, ya tengo una No puedo morir, eh Necesito dos guardaespaldas Van a volver aquí, ¿no? Estamos sumando más dos Yo creo que deberían, deberían Sí, sí, sí Voy a ayudarle, voy a ayudarle Tranquilo que la necesitaré A ver, de momento aquí no viene nadie Nacho, Nacho está en C Bueno, pero Nacho Le acaban de reventar Lo mata ahora ¡Viene aquí uno! El Orochi Voy, voy, voy Vale, intentaré aguantar ¿Quién es? El Orochi El Orochi Se está quedando sin estamina Se ha quedado sin estamina Vale Mátalo, mátalo Ven, vamos Llevo Llevo dos Por aquí, eh Es que, ¿qué? ¡Hostia! ¡Hostia! Eh, Nicker, te tengo que abandonar No te preocupes, hombre No, no puedo, no puedo abandonarte No puedo Estoy aquí con el Kensei Quizás me ha matado, me ha matado Te ha matado ya, tío Sí, tío Es que me ha usado algo que me ha cegado Sí, el 2 de cuadrado Del Kensei Que te dejas te cagado ¡Hostia, tú! ¡Joder! Vale, venga Reseteamos de cero las rachas Vamos a pasear a ver si podemos ir a Nacho Sí, 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 vale Eh, Lara, vea, tío Confiamos en ti Llevo, ¿qué tú puedes ver? ¿Lara dónde está? ¿Se ha pillado? ¿Qué es el Kensei? Voy, voy, voy Voy pa' allí ¡Habéis capturado la zona C! ¡Hul! Ha capturado la zona C Esta que... ¡Ay! Perdón ¿Me estás pegando a mí? Sí, sí, sí Ha sido así sin querer Lo juro Te lo bloqueo Dale, dale duro, dale duro ¡Ay! ¡No! 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 ¡Cuidado! Bueno, el que no tiene que morir soy yo ¡Jajaja! ¡Lara, dale duro! Te animo desde aquí ¡Pero dale tú también! ¡Que tú también haces daño! ¡Que voy cagado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lara! ¿Dónde estás? Pero que Lara está en la tuya Que está por camilla, tranquilo ¡No, Lara! ¿Dónde estás? ¡No, Lara es! ¡Ah! 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 ¡Dios! Llevo racha de dos, eh No puedo morir, no puedo morir ¿Por qué voy en esto primero, tío? Voy primero Porque me estás protegiendo Ahí viene uno Se ha ido Se ha cagado Se ha cagado Me está esperando a su amigo, eh ¿Qué pasa si hago...? Uy Mira, no puedo ¿Tú qué tal? ¿Llevas el guardián? ¿Te sabes muchos truquitos o qué? Sí Como que juegas desde la Play Al Fortnite Ah, está... Eh... Que... Que tú... O sea, realmente eres una Smurf Pero en PC Va... ¿Sí? Sí Mucho más Guapo, Juan Bueno, no sé si... Te va diciendo ahí Si estás jugando contra Play o... Nah, no te... Eso no te aprecia ya Eso era la anterior Ya no Vamos, pa' ver Sí, en el tabulador te lo sale, eh Son todos peceros Sí, en vez de contigo En que estoy ahí No sé si te das cuenta Sí, 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 sí Me he dado cuenta Dale solo el R1 Porque este se ha lanzado en toda ¿Que el D qué? Solo el R1 ¡No! Eh, eh, que el L1... Yo... Yo soy de tecla de ratón, cabrón Ábrelo Jajaja Pues... Como se decía en plan... ¡Gopis ligero! ¡Ay! Vale, vale, ya está, ya está, ya está Vamos a curarnos ¡Eh! ¡Ah! Eh... Igual debería... Mira, te voy a dar un potencia Para que pegue más Y tengo... Tengo pa' curarte yo, eh ¿Qué tengo aquí? Vale Tengo racha de 3, creo O racha de 4 ¿Te curo? ¡Ah, no! Que dispara a mí solo ¡Hostia! ¡Ah! Que... Que la... La curación solo es pa' ti ¡Ah! En vikingo En vikingo En plan... Rope... Ropele guardia Y golpea ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pera! ¡Larax! ¡Larax! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Larax! ¡Rotájame! ¡Ja, ja, ja! ¡Larax! ¡Que me está siguiendo! No te sigue, no te sigue ¿Y el habilidad 2 es para los 2? ¡Equipo enemigo rompiendo! ¡No me ha... ¡No me ha con...! ¡Coño! Este me podría haber matado ¡Hostia! 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 ¡Vamos! ¡Te has matado! ¡El kensei! ¡Tío! Tengo mucha calor, eh Eh... ¿Tú de dónde eres, Feles? Eh... Valencia Imagínate los que son del sur del todo Buah Yo soy de Andalucía Si, ¿no? Te estás rastorrando Buah, que va Hola, Patri Muy buenas Pues me lo he cargado Bueno, pues Otra partida Otra partida que no he conseguido en la rocha Venga, vamos a la siguiente ¿En qué puesto queda al final? ¿Ves? ¿Ves al lado el nombre que sale un monitor y un PC? Pues eso es porque somos de PC ¿Sabes? En el tabulador Pone que es de Ubisoft Yo creo que sí, será de Play Nacho Me has ganado otra vez Me cago en la leche Imagínate los pobres de Castilla-La Mancha Rodeados por todos lados que no les llega ni la brisa Hostia Eso es verdad, ¿eh? Hostia Uf, me apetece este Me apetece este, mamá Bueno, ¿en qué facción nos metemos todos, chavales? Y no me vale lo de no me cambio de vikingos Así tengo la caja asegurada Eso no me vale Yo estoy en caballero siempre ¿Sí? Tocará moverse a caballero A ver si hacemos una votación Y nos metemos todos en... Va ¿Me sale bloqueado el canal de dominio en Discord? Ah, vale Es porque no te he dado el rojo todavía Espera Voy Vale, ya está Ya está, macho Me pongo el modulador de voz Eh, ¿cómo? El modulador de voz ¿Para qué? Para darle algo chicha a esto Ah, no, no Yo también lo tengo, pero no Vale, a ver Full concentración El potenciador Vale, ya lo tengo Vale Y entonces Esto Estos El Dante ese es el que es de Ubisoft Por favor Por favor La brisa Eso no sé qué es Pero tengo un peso en la madera Puta madre A ver A ver Para hacer la gracia un ratito está bien ¿Me sigue saliendo con candado? No puede ser ¿Candado el qué? Tú puedes meter A ver Sale y entra a dominio A ver si te deja ¿Cómo que sale? En Discord A ver Probad Vale, ahora sí ¿No te dejaba, nigga? No me ha dejado, tío No, pero que Cámbiate la voz Cámbiate la voz, cabrón O te muteo Una de dos No sé Hostia Vale, ya tenemos aquí uno Vale Venga pues Hasta luego Vaya Vikingos Vale Tenemos este aquí Joder Hola Nacho Ese Pérez Que ha cogido la venganza Hostia, le están haciendo bullying, tío ¿Qué? ¿Me lo habéis o no me lo cuentas? Buena, boludo Ahí está Tengo aquí El Kensei Habéis capturado la zona C Mátalo Buena, buena Racha de tres Racha de tres ¿Me quiero ir a curar? Cúrate, anda Yo me ocupo de B Racha de tres Por Dios Me estoy sufriendo esta puta misión Coño, que hay un tío No me gusta la Orochi No me gusta la Orochi Vamos, ahora No ¡No! ¡No! Tenía racha de cuatro ¿Me sigue saliendo con candado? No, si estás dentro ¿En serio, tío? ¿Nos escuchas en Discord, no, Nacho? Si no escuchas No sé qué escuchas, seguro Tenía racha de cuatro Nacho, si no escuchas bien, pega un golpe al aire ¿Oigan, me escuchan? Sí Al fin, llevo como una vida tratando de arreglar esto Es porque el micro lo tenías mal o algo Seguramente Pero ya, ya está Ya quedó Ahora sí ya podemos comunicarnos Eso es Guau, guau, a la que me están dando aquí Uf ¿No andaban diciendo que uno era de Play? Sí, sí, uno es de Play De ellos Yo soy de Xbox ¿Ah, sí? Sí ¿Estás jugando ahora mismo en la Xbox? No, no, no O sea, yo me compré una PC y antes era de Xbox Ah, vale, 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 vale Hostia, pues a finales de este año Se pueden hacer grupos, ¿eh? Entre Play y PC Lo digo por si tenéis la cuenta más avanzada hoy, Soria ¿Es que? Gracias, ¿eh? Yo llevo todo esto, ¿eh? Hostia, que riqueza Vale, bien Eh, ahí hay uno ¿Alguno más compañero? ¿A C? Sí Se ha ido, se ha ido Se ha ido para el otro lado, para B, creo Habéis capturado la zona C Y Larax está en problemas Larax está un poco muerta Voy a tomar A Creo que necesitan ayuda ahí en B Estoy contra tres Bien, yo estoy con uno Ah Dios Dios No voy a conseguir la racha de la vida Nada, tío Estaba yo contra tres, tío ¿Dónde estás, Pere? Eh, en el spawn Ah, vale, que te han matado Me mataron, sí En cena hay nadie, Pere Me he perdido la zona Voy Me he eché un dos contra uno aquí ¿Habéis capturado la zona C? Necesito ayuda contra el piente y el guardia Ya llegamos, refuerzos Ahora me he quedado yo con los tuyos No Dios Qué mal, qué mal Es que estamos yendo a contagotas Pero bueno, vamos ganando por ahora Sí Sí No, no, que sí, que sí Vamos ganando Ahí hay alguien Venga, va Vala Arochi fuera Recuerda ¿Quién se dice el PR1? El R1 no sé qué es En plan, ataque ligero Ah, siempre ataque ligero Sí, porque es muy difícil para el Entampararlo ¿A cuántos FPS están jugando estos dos? ¡Ah, lo ha revivido! No me jodas, Pere Me cago en Dios Voy, 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 voy Voy, voy Van a C, van a C Van a C Va por Dios Tío, de verdad Madre mía Ah, casi la venganza Bro Buena, Nacho Me ha salvado Me hizo en el carroñero Hostia, voy a ir a C A ver quién es este El Orochi, os va por la espalda Cuidado, Nacho Toma Pégale, pegale, pegale Ahí Eh, ¿es que estoy? Me he huido ¡Al debajo del infierno! Qué agresividad Venga, racha de dos voy Me he huido 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 ¿Estás muerto? Sí, intentando caer encima suya Intentando matarlo por el ataque este de aire Voy a intentarlo yo ¿Qué tal, coño? Ay, hay uno aquí ¡Ay, hay uno aquí arriba! Eh, alguien en C Chino gordo encima de C Gracias Gracias, Lara Vale Vale Me habéis perdido la zona ¡Oh! Racha de cuatro creo que llevo ¿Es posible? Sí Acabo de matar a uno Me parece que sí Joder, me estáis empujados todos Cúrate, Pérez Hostia, perdón Tres minutos Necesito una eliminación más ¿Hay alguien por ahí? ¡No! Se han muerto ya todos Hace un rato Creo que no lo ha hecho Creo que he hecho racha de cuatro Pérez Win Flow is victory Ganamos Madre mía Es que Pérez, tío Ganamos ¿Eh? Que justo cuando te digo Esto es como en Mortal Kombat Dice Ganamos Eh... No, no he hecho cinco ¿Y raíz de 24 eliminaciones Como pesado? ¡Ah! Eh... Es el tipo de héroe, ¿no? Creo que sí Ah... Yo haciendo ataques pesados Para hacer eso Perfecto ¿Y pesados qué personajes hay por ahí? ¿Ataques pesados? Ah, el Shugoki Vale Shugoki y el otro El buscarlo Creo que... El Conquer Sí, es bueno El Conquistador sí Pero no lo he jugado nunca ¿Y el Shugoki? El Shugoki sí que lo he jugado Sí, hace el Abrazo del Oso ¿Y el Centurión? El Centurión no Es híbrido Casi Tito Kiri Y Anjun ¿Eh? ¿Y Anjun qué? Hay en botes equipo Voy a seguir con este Para hacerlo de la racha ¿Llevas un rato, no? Con esa misión Joder, que sí Lleva un rato Me hubieran dicho Yo también me llevaba Guardián ¿Para qué? Todo se lo pusieron ¡Ah, vale! ¡Uh, guardianes! Pero sí, es verdad Que es más fácil En computadora El For Honor ¡Oh, shit! Tenemos un rango 8 aquí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿La gente es más fácil En contra ¿O te refieres A la jugabilidad? O sea, la máquina O sea, los FPS En For Honor Están rotos No está balanceado eso En computadora Puedes tener infinitos Y en consola El máximo es 60 Eso está rotísimo Entonces, aquí Los ataques Se ven más Por ejemplo Los ligeros En consola Sí se pueden parrear Si tienes la nueva generación Pero te cuesta un poco Aquí en computadora Yo lo tengo Yo lo tengo limitado A 60 Sería mejor quitarlo Eso De frente de tu monitor ¿Cuántos hercios aguantas? Ah, vale No, 60 Este No te va a servir de mucho O sea, entre más FPS tengas Menos latencia vas a tener O sea, sí te sirve de algo Pero Igual si no tienes un buen monitor No va a haber mucha diferencia Ya ¿Somos tres caballeros? Sí, como has dicho Bro Eh, Lara sé que solamente Juega dos Dos personajes El No sé si es La Nogushi Y el Guardián Pérez viniendo Aquí con los dos Para que no lo maten No, no tengo racha De momento Pero Vale, están atacando a Larax Nacho, me proteges, ¿no? ¿Espera que te proteja? Déjenme que cierre una aplicación Que me está consumiendo Ah, entonces no me proteje Hostia, que aquí hay uno Hostia Vale, a ver Si me lo puedo cargar El del palo me pegó Buena, Nacho Buena Eh Pérez, ¿nos puedes ayudar? Por fin Eh, sí Va, Nacho No, pero es que están reanimando Al enemigo y todo Por eso te lo decimos Porque hay un bot y todo Hostia No, no, no puedo morir No, no me jodas Venga, reseteo Por eso Eh, Zigwee Muchas gracias por el follow Que no te he dicho nada Muchas, muchas gracias Estaba aquí hablando Venga, va De nuevo de cero Estoy acostumbrado ya Vamos para Va a llegar un momento Que me suda tanto Los huevos Que me maten Que en algún momento Haré la racha De cinco sin querer Pero que tienes que hacer Coño Tiene que hacer un buen rato Pero dices que Tu problema es que Te llegan de a varios Y por eso no la puedes hacer ¿Eh? ¿Se ha hecho TP? ¿Se ha ido? Se le ha caído o algo ¿Eh? Porque ha hecho TP Ha desaparecido Un tío Ah, vale Por eso ha desaparecido Vale, vale, vale Joder, pues será Eliminación Me inscribo Nah, me tiene que venir El otro Yo pienso que los botes Están más rotos Que los jugadores No Ay, no me ha dado tiempo Hacer la eliminación Vale, este ya le he pegado ¿Te lo dejo, Nacho? No A ver si quieres No 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 Joder No me lo creo Oigan ¿Ustedes saben si Discord tiene un modo De bajo rendimiento O algo por el estilo? ¿El qué? ¿El qué? Que si Discord tiene Un modo de bajo rendimiento Tío, no me dejas Hacer venganza, tío ¿Qué hago? No lo sé, no lo sé Es que casi no lo uso La venganza Que está a punto De activarle Y me matan, tío Eh, voy a ir A ver si lo pillamos Aunque hay un tío ahí A ver En A hay un chino Con azaz Voy contigo, Nacho No, esto va a ser malo Ah Ahí me ayuda Que estoy en Estamos ocupados Bueno ¡Ay! ¡No! Mátalo, Pérez Mátalo con R1 Como te dije ¡No! Me has puesto nervioso Me has puesto nervioso Con lo de R1 Me has puesto nervioso Me ha empezado a pensar Digo, R1 que era Perdón, perdón ¿Pero vosotros en PC Jugáis con mando? ¿O...? Yo estoy jugando Con mando al mismo Sí Aunque es mejor Con teclado y ratón Tiene menos input lag Pero yo todavía No me acostumo Pues mucha gente Me dice que Con mando es mejor No sé por qué Yo tengo los dos Lo he comprobado En entrenamiento Hay cosas que no puedo hacer Con bando Y con ratón ¡Oh! Pues mira, chavales Ahí lo tenéis ¡Oh, oh! ¡Habéis capturado la zona C! ¡Capturado C, eh! Un machote Con el ratón Se puede reaccionar Me cago en la leche Y esquivar Bashes Con mando No se puede hacer eso Larax está sola Conta tres ¡Aguanta, Laras! ¡Vamos! Lo peor es que le va bien Bueno, ya no tanto ¿Todos aquí son de España? ¿O de Europa? Sí ¿De algún lado de allá? Por aquí No sé Por aquí tengo gente Tengo por aquí Gente que es de Latino América Te lo digo porque Me está yendo a siete ping Desde que empezamos Porque es un poco ¡Hostia! ¡Hostia! Este pavo ¡Hostia! Este pavo controla, eh ¡Hostia! ¡Buah, buah! Creo que me mata No, no, no Aguanta, me aguanta Te lo dejo, Nacho ¿Te lo matas? Ah, no ¡No! ¡No! Me ha matado este Voy para allá Aguanta Me ha matado Me está haciendo la ejecución Pues te va al otro Nacho, está con todos, eh En C Con todos, no Con tres Con dos, con dos ¿No? Bueno, con dos Entonces Lara Estará con uno Yo estoy con una mierda de vida Pero aún así voy Yo voy para C también ¿Por qué? Porque me sale de los cojones, tío Mira, uno Uno, out ¿Ves? Y ahora hago así Pin Pam Toma la casita Por culo este Hostia Lo matamos Eh Uno con las flechas sinvergüenza Au ¿Lo ha matado? Venga, Pérez Venga, Pérez ¿Solo quedo yo? Sí ¡Ah! ¡No! Cúbrete, tú Cúbrete No, tío Vale Hostia, estoy en ruptura, eh Uy No es suficiente Necesitamos quitarle C Si queremos reaparecer Voy a por C Voy a por C de una Cuidado, Nacho Quédate, quédate ahí Yo voy a tratar de sobrevivir Mierda La Aras está contigo La Aras está contigo Mierda Mierda Uuuh No, bro Ya fue esta partida No, no Aunque es el Niker El Niker Se la rife bien Como Dios Ya fue esta partida Sí, sí Ponto la llave, ¿verdad? Me habéis perdido La zona Uff Joder No me deja No me deja No me deja un de caso, eh Buah, estaba jodida ya La perdimos La perdimos Pero... Oye, ¿quién quiere probar el modo de juego de eliminación? ¿Qué es ese juego de... ¿Qué es ese modo? Lo de eliminación básicamente es cuanto a cuatro y morir básicamente Es este en combate a muerte lo marcas con el X y le das eliminación Básicamente son uno versus uno O sea, cada uno de nosotros aparece contra un oponente Y tenemos que matarlo Esto está guapo Estoy haciendo lo de la misionista A ver si lo hago de una vez Yo siempre hago muchas kills sin morir A ver, ¿cómo lo tengo? Lo que voy a hacer es cambiar Igual con eso... Voy a ir con el Shwoki Bueno, yo me voy despidiendo Porque tengo que hacer nada y todo Va, va, va Venga, sigue Chao, bro